A todos mis amigos en casa si ya se pusieron su ropa deportiva porque vamos a ejercitarnos de una manera muy divertida. Yo ya vi que tú ya vienes con tus tenis y todo ahora sí, muy preparada. Sí, se lo robé, se lo robé a mi tía Gaby. Me parece muy bien, ¿eh? Me di que me pones tus tenis y mira, aquí están mis tenisitos. Me parece muy bien, muy importante la ropa adecuada deportiva. Pero bueno, ahorita que ya empezó el On Fit Kids, vamos a platicar que pues los niños viven en un entorno que les invita a ser sedentarios, más con toda la tecnología que hay hoy. Por esto debes aprender a incentivar el hábito de realizar actividades físicas y aquí te dejamos algunos consejos para que motives a tus niños a hacer deporte. Los padres deben asistir a los juegos donde participe el niño, no lo regañes si no tiene éxito y nunca lo compares con los demás. Aparte, deja que el niño escoja la actividad física que quiere realizar, no lo presiones, mami y papi. No hay que forzar su decisión, lo que ellos quieran hacer, tú apóyalo. Eso nos hace felices a nosotros los niños. Debes proveer apoyo emocional, especialmente cuando te encuentres con dificultades. Los niños pueden sentirse inseguros, ridículos, etcétera. Te pasa, ¿verdad? Sí, avísenme, pasa. Y en estos momentos cuando hay que estar más presentes para ayudarles a superar esos baches y que crezcan con toda la seguridad del mundo, eso es lo que ustedes nos deben ayudar a nosotros. Claro que sí, hazle ver a tu hijo los beneficios de estar en forma. El pequeño no solamente ganará salud física, sino también mental y emocional, ¿verdad? Exactamente, así que ya sabes, mami y papi, vamos a apoyar mucho a sus hijos, que eso nos encanta a nosotros y nos da demasiada seguridad y mucha alegría. Así que, amiguito, ya estás listo porque vamos a empezar esta rutina. Ya estoy emocionada para tu rutina. Tenemos un invitado especial, pero esto ahorita lo van a ver, no le cambien que vamos a un on-fit kit. Estoy lista, estoy lista. Estoy lista, estoy lista, estoy lista, estoy lista, estoy lista. Muy bien, estamos ya de regreso en este on-fit kit. Si tenemos algo muy especial que para muchos de ustedes en casa dicen, oye, ya no sé qué hacer con mis niños porque ya les puse a hacer ejercicio y no sé qué más ponerles a hacer. Bueno. Exactamente, Gaby ya está preparándose porque... No sé, Gaby. Perdón, Orata, es que vi los tenis de Gaby, nada más pasar. Ah, te confundiste. Sí, sí, ve nada más. Se los quité. Muy bien, pero qué bueno que los trajiste porque ahorita vamos a hacer porras y animación. Y para eso viene Andrey, que es un gran amigo, que lleva casi 25 años en esta profesión, este hermoso deporte y ha llevado a campeonatos nacionales, a cientos, cientos, cientos de campeonatos, entre ellos dos míos. Ajá. Ay, pero qué guardado te lo tenía. Gracias a este señor. Maestro, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. Pues sí, hoy es domingo y vamos a hacer deporte con los niños. Sí, ya vamos a hacer, maestro. Lo vamos a enfocar. Lo que te espera, lo que te sube. No sabes lo que dice. Bueno, bueno, cuéntanos un poquito sobre qué es porras de animación y por qué eso le ayuda a los niños. Bueno, primero que nada, el deporte ha evolucionado tanto que ahora ya no se dedica a los puros partidos, sino ahora tenemos nuestro propio foro de competencias. Sí. Hay campeonatos mundiales, regionales, estatales, como ya lo comentaste. Sí. Y ahora con esta situación que estamos trabajando desde casa, tenemos ejercicios adaptados para que los niños también... Maestro, ¿y se puede también que me pueda corrar así hasta arriba y yo voy a estar me andando en una marumeta? De hecho, ahorita vamos a hacerlo contigo. Sí, me voy a ocupar. Están viendo videos de algunos de los equipos de Andrey, de Cardenales All Stars. ¡Wow! Así es, sí. Eso, todas las niñas que les gustan ser porristas se van a emocionar, maestro. Así es. Así es. Oye, y por ahí también luego les pasé un video donde yo también cuando era joven andaba cargando y hacía malabares, así que... Yo sí lo quiero ver, yo sí lo quiero ver. Pero miren, miren nada más. Ah, sí quiero que te cambie. Ahí están los niños haciendo todo este tipo de cosas para que vean que desde muy chiquitos pueden hacer este tipo de movimientos, hacer pirámides, hacer acrobacia y esto les da muchísima seguridad a los niños. Oye, ¿qué pasa si uno pesa mucho como yo, no importa? Pues se quedas abajo de cargadora. Ah, yo cargo. Exactamente, eso es un poquito porque hay posiciones, como en el americano, por ejemplo, los de más peso van en la línea, los más altos son los corebacks, aquí también hay posiciones. Por ejemplo, ella sería flyer, tú serías base, Álvaro sería tercero. ¡Yo soy flyer! Ok. Venga, pues vámonos con los ejercicios. ¿Qué nos tienes para hoy, Andrey? Vamos a empezar con una rutina que vamos a empezar a calentar para los niños. Nosotros le llamamos 3-6-9. Son tres burpees, seis abdominales y nueve sentadillas. Todo esto sin parar. Más difícil que la teatro. Digamos que es una Tabata, pero sin pausas. Por eso estoy así de intenso. Ah, ahora entiendo. Que nos suelten la música y vamos a hacerlo todos, ¿vale? Muy bien. Vamos a hacer 3-6-9. Ahorita vamos con eso. Primero hay que calentar, Orata. Ok. Venga, 3-6-9. Así es. Venga. ¿Hacemos tres burpees? Exactamente. Ok. Vámonos, vámonos. 3-1-2. Por alto va muy rápido. 3-3. Volteamos. Abdominales en crunch. Son seis. Y 1-2-3-4. Y 2-3-4. Y 2-3-4. 6. Vamos arriba. Ahora vamos con 6-9 sentadillas. 2, 1, 2, 3. Venga, Orata, acá. Hasta abajo, hasta abajo. Venga, Orata. ¿Aquí? 8. Así, pero con la cadera. Volvemos a empezar, dice. 3 burpees, Orata. Hasta abajo. Piensa que son clavadas. Se me salió el zapato. 3. Huele feo acá. Y vámonos con los crunches. Adelante. Y 1-2-3-4-5. 6. Ya saben, sentadillas. Y 1. Ánimo, ahí en casa. Venga. Hasta abajo, niños. Hasta abajo. Hasta abajo. Ustedes, esto lo estamos haciendo para calentar. Para que le hagamos el astilo. ¿No? ¿No hay que calentar? No. 9. Una secuencia más. Vamos. Última. Última vuelta. Esto lo pueden hacer durante el tiempo que ustedes decidan. Normalmente, si hacemos dos meses y medio, lo que es una rutina. Oye, André, yo creo que ya tenemos que... Ya vamos a empezar. Vamos. ¿Qué te parece si empezamos ya con la parte... Ya me voy a mi casa. No, Orata, vente. Que viene la parte divertida. Ahora, que es donde te vamos a enseñar a ti cómo subir. Ok. Y sirve que haces una secuencia de sentadillas, ¿va? A ver. Tú te vas a apoyar en nuestras manos. Tú le vas a ayudar atrás. Con los brazos. Y tú de la cintura. De la cintura hacia arriba. No me vayas a patear, Orata. Ahí quedamos. ¿Listo? Ya estamos en esa posición. Ahora vamos a hacer sentadillas. 1, 2, 3. Abajo. 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 Abajalo. Esas son 10, 4. 5. 6. 7. Espérate. Me estoy abriendo más. 8. Se le van a ver los calones. Bien. Bajamos. Ahí. Esta fue una secuencia. Podemos hacer varios. Yo pensé que ya me ibas a aventar, ¿mano? Sí. Sigue esto. Eso querías. Queda, queda, queda. ¿Te parece si ahora tú y yo cargamos? A ver. Híjole, me parece, pero... Listo. Estoy posicionando la tabla. Vamos a hacer una, dos, tres cerca. Profunda, una, dos. ¡Sí, amiga! ¡Sí! ¡Dos! ¡Sí! ¡Parejito! ¡Sí! ¡Súbame más alto! ¡Súbame más alto! Ahorita una rutina de porras donde estamos haciendo dos más. ¡Equipo Mundo Fit! ¡Y baja! ¡A ganar! ¡Ahí baja! ¡Eso! ¿Cómo vas? ¡Ahorita, si te cumplió tu sueño de subida! ¡Otra! ¡Quiero otra! ¡Otra! ¿Qué otra subida la podríamos hacer, Ahorita? Si podemos llevarla más alto... O sea, la aventamos un poco. Ok. Pero te vas a sentar, tú te vas a sentar. Vas a adoptar esta posición en el aire. Ok, ok, ok. ¿A dónde? 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 Y aquí de pierna. Por la altura del foro, ahí queda. Levanta los brazos. Estíralo el pie. ¿A dónde? Levanta los brazos. ¡No, no, no! ¡Bien! ¿Cómo? ¿Estíralo el pie? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Estíralo el pie! ¡Bien! ¡Bien! Y tú suena los brazos. ¡Ahí está! ¡Sentadilla ahí! ¡Una, dos, tres, todos! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Ay! Tres, so, cuatro, cinco, vamos por diez, seis, siete, ocho, nueve, diez, la ponlo solo. ¡Ay, esto está bien calzado! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ahora de qué? ¡Sí! ¡Ganamos borregos! ¿Ves? Es que es de Monterrey, Orata, por eso trae esa onda de los borregos. ¡Ganamos los cardenales! ¡Ganamos los cardenales! ¿Esto no es un grupo? Sí, eso no se me volvieron. ¡Ay, eso me encantó! Y todas las niñas que nos están viendo, también es para niños, ¿verdad? También es para niños. Es para hombres, para mujeres y todas las edades. ¡Ay, perfecto! Para todas las niñas y niños que también quieran hacer este tipo de deporte que para mí me encanta, está padrísimo. ¿Podemos ir con usted? ¡Claro que sí! ¿A dónde? Nosotros estamos en Echegaray, en la calle San Agustín número 200, así los esperamos. Tenemos edades de cuatro hasta los treinta y tantos años. ¡Oh! ¡Ay, perfecto! Hasta los treinta y tantos años todavía se puede. ¡Claro! Bueno, ¿qué les parece si ahora yo les pongo una rutina? ¡Venga! ¿Le parece perfecto? A ver. Vamos a necesitar estos botes. ¿Me ayudas, por favor? Claro que sí. ¿A ponerlos así? ¿De acuerdo? Ok. Dos, dos, dos. Ya me los echa. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Vamos a hacer el caminito que va a ser así, ¿ok? Caminito, 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 caminito. Y nos regresamos. Y luego vamos a hacer brincos con vueltas. ¡Ájale! ¡Vueltas! ¡Vueltas! Y después vamos a hacer la colita loca. Miren, nos vamos a poner este en la parte de atrás cuando terminemos. ¡Venga, maestro! Avon, acá está nuestro. ¿Ok? Y... El maestro en vez. Vamos a hacer equipo. ¡Hombres contra mujeres! ¡Ok! El que le quite primero la cola... ¡Véngalo! El que quite primero la cola al burro. ¡Eh, eh! ¡Váganla! ¡No, no, no! El primero tenemos que hacer este circuito. A primero tenemos que hacer este circuito. ¿Ya estamos listos todos, maestro? ¡Empezamos! ¡Iriza! ¡Voy primero! ¡Sigo también! ¡Vamos! Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡De regreso! ¡No! ¡Vamos así! ¡Suelta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! 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 ¡Ahora ustedes de aquel lado! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Nos tienen que quitar las piernas! ¡Pero siempre tenemos que ir así para quitar las piernas! ¡Vamos! ¡No traes piscualla! ¡No traes piscualla! ¡No traes piscualla! ¡Vamos! ¿Qué? ¡No! ¡Nosotras! ¡No traes piscualla! ¡Vamos desde un principio! ¡Venga! ¡Vamos otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Va a tener que quitar la pierna! ¡Mirice! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vuelta! 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 ¡Cómo vamos en casa amigos! ¡Quién va ganando! ¡Y luego corremos! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Poco changos y gorilas! ¡Nos! ¡No! ¡La tengo! a ver si hagan la cosquilla no me quedaste todavía ahí está ganamos vamos la siguiente vuelta otra más quiero fuego arriba falta poco falta poco de regreso rico 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 eso a ver si quítale la cola al burro no 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 se vale para festejar haría un mortal pero ahorita no vengo preparado para festejar para festejar para festejar e irnos ahora cargada hacia arriba ahora cargada hacia arriba sí 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 oigan pero acuérdense que las redes sociales están en el mundo feed tv ok instagram facebook twitter donde van a poder encontrar todas estas rutinas divertidas para todos sus niños y se entretengan ahorita que están en casa y se liberen de todo el estrés ya no y no 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 y no 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 no